Bienvenidos a Enlace Norteamérica desde Miami. A continuación hablaremos sobre el trabajo que se hace en el Centro Nacional de Huracanes situado en el sur de la Florida. De los pronósticos para este año en el Atlántico y cómo se está listando la población para la temporada ciclónica. Además recordaremos el paso del huracán Andrew por esta región hace 30 años que arrasó con gran parte del sur de la Florida. Y cómo esta tragedia sirvió para que las autoridades y ciudadanos aprendieran a prepararse para la llegada de los huracanes. En este programa también abordaremos cómo el cambio climático está afectando la subida del nivel del mar y cómo los gobiernos están impulsando políticas para hacer frente a esta situación. Aquí se encuentra el Centro Nacional de Huracanes. Es un verdadero búnker capaz de soportar los efectos climáticos más adversos. En su interior decenas de metrólogos y científicos vigilan minuto a minuto la formación de ciclones. La función del Centro Nacional de Huracanes por supuesto que es monitorear, preparar toda la información y por supuesto llevar la información a la población haciendo que cada vez sean más sofisticados. Todos esos pronósticos cuentan con una tecnología cada vez más certera, más confiable y por tanto sus pronósticos son más efectivos. No se puede pronosticar con seguridad cuántos huracanes habrá y dónde se formarán durante la temporada que arrancó oficialmente el 1 de junio y se prolongará hasta el 30 de noviembre pero los meteorólogos esperan que sea mucho más activa de lo habitual. Las últimas temporadas han sido generalmente activas por encima de lo normal. Lo normal sería alrededor de 14 tormentas tropicales y estamos hablando de que por ejemplo esta es de 14 a 21 lo que podemos esperar. A diferencia de otros fenómenos climáticos los huracanes se pueden predecir con varios días de antelación lo que da cierto margen para los preparativos. Algunos ciudadanos instalan ventanas de impacto y se equipan con alimentos sobre todo quienes vivieron la experiencia hace tres décadas de la rase del huracán Andrew. Casi siempre tengo todo lo que necesito pero esta vez fui y busqué mi lista, me hacía falta un poco de agua, baterías, las linternas, queremos tener comida enlatada, comida que ya está preparada para tener suficiente comida si es que en algún momento lo necesitamos tener. Gloria sabe muy bien la importancia de estar bien preparado durante la temporada ciclónica. Asegura que como ella la mayoría en el sur de la Florida no deja nada para la improvisación ante el temor de un huracán. La preparación realmente es muy 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 importante. A nosotros nos tocó aprender esa lección hace 30 años con el huracán Andrew y yo creo y espero que las personas no tengan que aprender una lección así. Fue el 24 de agosto de 1992 cuando el huracán Andrew llegó al sur de la Florida alcanzando la máxima categoría, la 5 con vientos superiores a los 260 kilómetros por hora. Devastó estas zonas urbanas de Miami. Los daños por la destrucción fueron valorados en más de 27.000 millones de dólares. 54 personas perdieron la vida. Y hacía muchísimos años que un huracán no pasaba por Miami y por lo tanto una buena parte de la población pasaba de los avisos de los meteorólogos. Pero esta vez sucedió. Y a partir de ese momento creo que aprendimos la lección. Y aprendimos la lección de estar preparados y creo que hoy en día estamos mucho mejor preparados que hace 30 años. Los gobiernos también aprendieron la lección y ya no se escatiman recursos, pero a Miami ahora le ha surgido otro problema, el aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático. Estamos manejando cifras que en el 2050 estamos viendo alrededor de 60-90 centímetros de aumento del nivel del mar. Y más allá, en el 2100, alrededor de 2 metros y un poco más. Eso dejaría a cualquier comunidad que da la costa completamente desaparecida. Por eso en algunas ciudades como en Miami Beach están decididos a combatir los efectos del calentamiento global. Parte del proyecto donde es posible es subir la calle. En varias áreas estamos tratando de subir como podemos. Seis pulgadas en una área, quizá menos en otra, porque levantando la calle el agua no puede acumular allí. Ahora también el problema con subir las calles es que muchos de los edificios, residencias, tiendas que están pegados tienen miedo que si suben la calle el agua la va a caer encima. Además, se han instalado bombas de agua para evitar las inundaciones y se han subido las calles de las zonas que ahora quedaban más afectadas por las lluvias. Pero algunos consideran que estas medidas no son suficientes a largo plazo. Miramos cuáles son las soluciones que se han propuesto. Entonces se propone una muralla contra el mar. Pero ¿qué es una muralla? O sea, cuando empieza a subir el nivel de esa manera, la muralla se empieza a pudrir. Si hay una tormenta, el agua pasa por encima de la muralla. Los expertos advierten que el cambio climático también influye en la formación de huracanes que dejan fuertes inundaciones, lo que podría provocar que en pocos años algunas de estas zonas queden completamente bajo el agua. Por eso insisten en la necesidad de imponer políticas medioambientales para frenar estos fenómenos. Hasta aquí Enlace Norteamérica. Gracias por sintonizarnos y recuerde que para ver de nuevo este programa puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.